Llegó la hora. Hoy, 29 de noviembre de 2013, partimos rumbo a Belmes de la Moraleda. Mañana nos espera una gran investigación única. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Belmes de la Moraleda, 30 de noviembre de 2013, último día del mes de los difuntos. Esta noche vamos a la Casa de las Caras de Belmes, a ese museo tan famoso de la calle Cervantes número 7. Hoy vamos a llevar a cabo una prueba que nunca antes se ha realizado. Vamos a descubrir si realmente una cámara especial de un videojuego puede grabar fantasmas. Pero eso, dentro de un rato. Bienvenidos a la Casa de las Caras de Belmes, en la calle Cervantes número 7. Esta noche vamos a llevar a cabo una prueba única. Vamos a utilizar una cámara que va a detectar, en caso de que apareciera un fantasma, esa cámara lo detectaría con luz cero. Sí, con luz cero. Se lo vamos a demostrar. Y esta noche nos vuelven a acompañar dos invitados que ya estuvieron con nosotros en el Monasterio del Diablo y en la Casa de Carmela. Pero eso será más tarde. Comenzamos la investigación en este 30 de noviembre de 2013, mes de difuntos. La prueba la vamos a realizar en la habitación de María Gómez Cámara. Y hoy tenemos de invitados a Virginia y Luis Miguel. Son parejas y viven en Madrid. Y hoy tienen la oportunidad de pasar unas horas en esta casa. Luis Miguel, ¿qué te ha ocurrido cuando has entrado a la casa? Pues he empezado a escuchar pasos a las escaleras, como que alguien bajaba. Y la sensación térmica por el frío que hace aquí en Jaén. Mucho calor. Hace una calor tremenda aquí. Sí, sí. Virginia, ¿qué has sentido cuando has entrado? Porque venimos bien preparados, ¿no? ¿Has sentido calor, frío? Calor, sí, calor. Nos está... Y comentabas antes las sensaciones. Tú habías estado de día y de noche. ¿Qué sensación tienes cuando cae la noche aquí en esta casa? Es distinta. No es lo mismo de día y de noche. Cambia mucho. Bueno, pues para ti tengo una prueba. Ya que has venido de Madrid. Se la puse en la casa de Carmela a Luis Miguel. Y tú me has pedido que te pusiera una prueba. Te tengo una. Pero eso, más tarde lo sabrán. Vamos a preparar los equipos. Aquí traemos un trípode que nos va a hacer falta para la cámara principal. Pero lo novedoso de esta investigación no es un trípode, no es un ordenador, no son las cámaras, no son los detectores. Lo novedoso de esta investigación es esta cámara. Como todos los aficionados a los videojuegos conocerán esta cámara, porque se utiliza en la Xbox, pues esta noche vamos a utilizarla aquí en esta investigación. Vale, vamos a hacer... Pues mire los autos quedan. Vamos a cablear, como en esta habitación no hay corriente, vamos a llevarnos este cable al transformador de abajo, para poder conectar el ordenador y para poder conectar la cámara aquí en el. Vamos a ver, vamos a conectarlo aquí, porque como todo el mundo sabe, y si no lo saben, se lo vuelvo a repetir una vez más. Esta casa no funciona a 220, sino la luz que tiene es 125 por ser una casa tan antigua. Entonces los equipos de hoy día son 220. Entonces tenemos que utilizar, Virginia, si quieres enfocar, tenemos que utilizar un transformador, el cual vamos a enchufar aquí para poder tener corriente arriba. Bueno, pues ya tenemos conectado lo que es la corriente que le vamos a suministrar al ordenador y a la Kine. Bueno, pues hemos tenido que cablear desde la planta tercera, de la salita. Estamos cableando hasta la planta baja. Aquí tiene... No, me lo pime. La cámara Kine va a enfocar todo esto, todos los infrarrojos. Una cámara va a estar grabando el ordenador desde esta posición y otra va a estar grabando todos los láser que tiene esta cámara Kine. Aquí entra uno en calor ligerito, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos conectada la cámara corriente, el ordenador y la cámara Kine. Bien, esta cámara es la que va a enfocar la pantalla del ordenador y ahora en este momento vamos a hacer una prueba con Luis Miguel. Vamos a mostrarles qué se vería si aparece un espectro fantasma, como queramos llamarlo. Bueno, pues como podemos ver en este primer plano, Luis Miguel se encuentra a la derecha de la pantalla, Luis Miguel está en el centro, está saludando y luego otra cámara, una especie de visión nocturna de Night Shop, también está registrando. Pero, ¿qué ocurre si a Luis Miguel lo dejamos completamente a oscura en esta habitación? ¿La cámara Kine seguirá registrándolo? Pues eso vamos a verlo en un momento. Antonio, cuando os quiera puedes apagar las luces. Como están viendo, Luis Miguel no está, ¿no? Se ve el mueble. Se ve el mueble, exacto como dice Anthony. Está el ropero, la pantalla y la segunda pantalla. Luis Miguel, ponte delante. Luis Miguel, ustedes no lo ven, ¿no? Pero sin embargo está delante de la cámara. Si ponemos visión nocturna... Encienda, encienda. ¿Virginia, tú la has visto en serio? Que yo te he visto en serio. Que sí, que sí. Que mira que no la ha visto. Diego, que sí. Tío, que has visto... Diego, en serio. No, no, que se ha visto... Que no hemos visto los dos. Allí, alguien más. Yo es que estaba enfocándolo... Que lo hemos visto los dos, ¿eh? Pero eran dos, ¿eh? Eran dos. Mira, vamos a apagar un momento. Venga, vamos a ver. Pero que hay alguien más, míralo. Justamente ha roto ya. ¿Has visto algo azul? Azul, azul. Pero que era... Era pequeñito. Entonces yo soy un niño. Entonces yo soy un niño. Pero que cuando se ha visto allí y lo he vuelto a enfocar, estaba a su lado ya. Sí, sí. Ah, que tú la pintó a ver a su lado. Pero vamos a ver. Vamos a ver que esto es muy fuerte lo que ha pasado aquí. A ver si hay que venir a abrirla. Bueno. ¿Ya? No. Venga, Antonio, apaga la luz. Estiendo la luz desde el pasillo. Espera. Y nos vamos. Apagamos las luces. No me gustaría hacer cámara de vídeo. No me gusta. Apagando en esta luz. Ya, no veo. Cuidado con el cable. Vamos a ver. A ver. Bueno, cogete el foco, por favor. Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? ¿Ve? Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? Lo que yo he sentido hoy no lo puedo explicar, ¿eh? Gracias.